A continuación, el programa institucional de Aguas Capital Cúcuta, El Grifo TV. Hola amigos del Grifo, me encuentro en la vía Cúcuta-Pamplona, exactamente a 800 metros a la entrada de Bochalema, norte de Santander, donde se encuentra ubicada la Casita Solidaria, una iniciativa que nace del amor al prójimo, especialmente a nuestros hermanos venezolanos, y hoy se ha convertido en un gran compromiso solidario. Veamos cuál ha sido la misión de las empresas y los cucuteños con esta causa. Desde sus inicios, Aguas Capital Cúcuta viene realizando actividades internas que han reforzado la práctica de los valores en sus colaboradores, como la Mercatienda La Confianza o la Cajita Solidaria, que funciona con el lema, Dona lo que puedas y toma lo que necesites, un ejercicio que ayuda a solventar, a través de donaciones, alguna necesidad básica de aquellos compañeros que lo requieren. Con este mismo espíritu, nació la Casita Solidaria, para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, que han migrado y a diario caminan hacia el interior de nuestro país, en busca de oportunidades. Esta idea se materializó con la vinculación del Ejército Nacional y Caracol Radio, con quienes juntos trabajamos, demostrando que en Cúcuta somos solidarios. La Casita Solidaria es un programa que funciona con la recolección de alimentos no perecederos, abrigos, zapatos y todos aquellos implementos que les permite a los caminantes hacer más llevadero su viaje. Lo invitamos a todos, que sigan donando en las cajas solidarias que están puestas para ese fin, en los supermercados, en nuestra empresa Agua Capital Cúcuta, en los colegios. Vamos a sentir ese calor, esa demandada de los países hermanos y vamos a colocar allí los abrigos, el calzado, la ropa que no necesiten, el alimento no perecedero para darle un alivio acá. En la carretera Cúcuta-Bucaramanga, a nuestros hermanos venezolanos. Aquí es el punto de entrega de las donaciones que los cucuteños y los extranjeros hacen a la Casita Solidaria. Por aquí pasan los migrantes venezolanos, donde pueden conseguir una ayuda en ropa de abrigo, zapatos cómos y alimentos no perecederos. Son aproximadamente 150, 230 personas que transitan día a día esta vía. Vamos a conversar con algunos de ellos que han llegado a este punto. Muy buenos días, bienvenidas a la Casita Solidaria. Ahora, cuéntanos cuál es su nombre y de dónde viene. Ah, bueno, me llamo Berusca Yenirey y bueno, vengo desde Venezuela, soy de Maracay, caminandito y bueno. Berusca, ¿cuántas personas vienen con usted en este recorrido? En Aguara, con nosotros vienen 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres y todos vamos hacia Perú. Hacia Perú. ¿Qué significa conseguir ustedes una Casita Solidaria en el camino? Una bastante ayuda, porque concha, le nos dan un poquitico de agua, aunque sea comida, bueno, café, oye, por lo menos aunque sea para el frío, que todavía no hay frío, pero aunque sea para guardarlo ahí, usted sabe. Bueno, y acá también nos encontramos con otra hermana venezolana que viene, ¿de dónde? De Venezuela, de parte del Estado de Maracay. Bueno, aquí emprendiendo otro camino rumbo hacia Perú. Venimos mucha gente caminando. Venimos 18 personas. Gracias a Dios conseguimos esta Casita Solidaria. Le han dado muchas cositas, pues, pero aquí vamos emprendiendo nuestro camino. Bueno, así como ellas, vienen familias completas con niños caminando en la vía Cúcuta-Pamplona. Y la Casita Solidaria está para brindarles esa mano amiga. Esa iniciativa que nace del corazón de las empresas Aguas Capital Cúcuta, el Ejército Nacional de Colombia y Caracol Radio. La experiencia ha sido satisfactoria, descubriendo cada día que la unión hace la fuerza y que ese sentimiento de hermandad con Venezuela sigue intacto. A la fecha, ya han sido más de 27.000 las personas beneficiadas en siete meses de actividad. Hoy queremos destacar a las diferentes empresas e instituciones que se han sumado a esta bonita causa con sus donaciones. Demostramos así que los buenos somos más. Agradecimientos especiales a los cucuteños y a las empresas que nos han dicho que sí a esta noble causa y han puesto una Casita Solidaria al interior de sus organizaciones. Con José y con Jonathan me despido invitándolos que si ustedes quieren hacer parte de este gran proyecto, nos escriban a través del correo comunicación y prensa arroba akc o las redes sociales de Aguas Capital Cúcuta. Nos vemos hasta el próximo programa. Felicidades. Chao. Felicidades. Felicidades.